Hoy toca tutorial a la canción de una palomita con los alegres de la sierra en el tono de C bemol hace rato que ya me la habían pedido no la había subido hay muchas pedidas y voy a tratar de subirlas todas tipo los alegres ahí a ver que sale y vamos a seguirle con la música sierreña Suscríbete a mi canal, vamos con el tutorial que dice empezamos aquí es como lo he dicho siempre hacia abajo a ver si entendió el cron si no quiere poner todos los dedos aquí puede ponerlo así o así aquí puede hacerle así o así como gusten o todo otra vez una vez más una vez más para que tienen alguna duda la otra parte una vez más la otra parte la otra parte una vez más Sigue esto Le hago mucho así para que miren el foie Cuando ese centro se fuera Aquí por ejemplo O Como ustedes decían El de arriba o el de abajo Ya voy a hacer las dos versiones O Como ustedes prefieran Creo que estoy bien con la música Y los arreglo Sería Son estos tres Pero es así Sería así Sería así Sería así Vamos a segunda Sería así Más lento Un trino aquí Sería 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 Y así pueden hacerle así Pues está mejor Sería así Como prefieren Una vez más lento Sería así Sería así Y lo mismo de ese rato Más lento Más lento Más lento Más lento Y yo Sigo Más lento La misma regla Vamos a meter ese Sería Reparación Sería esto Más lento Sería Más lento Más lento Si le puede trinar a que soy bien O si no Sería todo hacia adentro Ya sigue la música Ya meten la misma música del principio Y se repite otra vez todo Ya meten los mismos arreglos Vamos a hacer un arreglo más Un poquito más Un arreglo muy diferente Ese está bien, bro Malento Esto es muy importante cuando termina el reloj Se oye bonito y pues queda bien para caer mejor en el tiempo Y ya pues se repite todo y preparación Y ya para el final Vamos a tratar de hacer una determinación diferente a las que he dicho Vamos a ver que será Bueno, vamos a hacer esta Sería Es un trino ¿Se entiende? Si no pueden hacer el trino Nomás lo hacen Pero de preferencia pues el trino se ve mejor No 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 ¡Vamos! Pero la han entendido y que sea a su grado